Llama triple. Visualiza en el centro de tu conciencia el sol de luz que eres, que emana tres llamas de conciencia vivas y resplandecientes que manifiestan los tres aspectos primordiales de la totalidad de la vida. Ve como está viva en ti una llama azul que contiene toda la fe, buena voluntad y poder de Dios. Afirma, yo tengo fe, no tengo temor. Esto es para ti, Rubén Sedeño.